Juan! Hey! Que tal a todos nuestros camaradas? Aquí los de Loodle Junior trayéndoles un nuevo video En esta ocasión les vengo presentando Este radio Galaxy DX959 Este radio se lo preparamos a nuestro amigo Juan1028 El Ciclón Y este radio se va a ir a hacer ruido Hasta la parte de Washington A este Galaxy DX959 Le hicimos las siguientes modificaciones Como pueden ver en la parte de abajo Tenemos una caja de llamadores Con 6 llamadores de entrada Aquí de este lado 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Este switch para controlar la barra de LED El control de volumen para las músicas de fondo Y tenemos la nueva función de ruleta Que está aquí para las músicas de fondo Y para los llamadores de entrada De igual manera como pueden ver En el frente del radio La iluminación del decibelímetro es color verde Para que haga juego con la iluminación Que se le puso atrás de cada perilla De este Galaxy 959 Que es color verde Por aquí la podemos apreciar La iluminación El frecuencímetro originalmente de este radio Prende verde Por eso se utilizó el color Para que hiciera match con todo el radio De igual manera La barra de LED de la caja de llamadores Es color verde Y aquí en esta parte podemos encontrar El botón para controlar el eco turbo Que se le instaló a este Galaxy Ya que originalmente este radio No tiene control Bueno, no tiene eco Se le agregó un control frontal Y su eco turbo Ahora sí vamos a escuchar los llamadores Con los que cuenta este radicito Y este es el llamador de entrada Número 1 Ahora vamos a escuchar el llamador de entrada Número 2 Este es el llamador de entrada Número 3 Este es el llamador de entrada Número 4 Este es el llamador de entrada Número 5 El llamador de entrada Número 6 Ahora vamos a ver la función De ruleta Cada vez que presionamos el micrófono Cambia un sonido Ahí está Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo Número 1 Ahí está la música de fondo Número 1 Esta es la música Número 2 Ahora vamos a escuchar la música de fondo Número 3 Y esta es la música de fondo Número 4 De igual manera tenemos El modo Ruleta aquí Y funcionan los dos modos Al mismo tiempo Simplemente cuando presionamos la portadora El micrófono va a sonar el llamador de entrada Y enseguida la música de fondo Ahí están La entrada Y el fondo musical De este Galaxy DX959 Espero que les haya gustado este video No olvides darle like Comentar y compartir Si es que te gustó Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima